El Instituto Municipal de las Mujeres, encabezada por Yadira Hidalgo González y el alcalde Américo Zúñiga Martínez, informaron sobre la rehabilitación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia. La recuperación de este inmueble coloca a Jalapa a la vanguardia en la atención y protección integral a las mujeres y al lado de otras acciones da respuesta a la declaratoria de alerta de violencia de género emitida hace un año, afirmó el alcalde de Jalapa. No descansamos hasta consolidar un ejemplo a nivel estatal y nacional en materia de igualdad. Lograr este objetivo ha implicado también un significado social crucial para el presente y futuro no solo de Jalapa sino de todo Veracruz, que es el de abatir un fenómeno que nos lastima como lo es la violencia de género. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Yadira Hidalgo, explicó que la recuperación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes áreas municipales con el gobierno del estado y la sociedad civil, quienes se sumaron a este proyecto realizando diversas aportaciones. En el caso de los refugios, están en la Red Nacional de Refugios, aspiramos un día llegar a eso, pero mientras tanto, por la urgencia también de la situación, que estamos en alerta de violencia de género y el tener un espacio puede salvar la vida de una mujer. Entonces, ahorita lo que se va a implementar es la asesoría jurídica, la asesoría psicológica, el trabajo social. Este albergue, único en su tipo en el estado de Veracruz, trabajará de manera coordinada con el Instituto Municipal de las Mujeres y el DIB Municipal de Jalapa, para que aquellas víctimas de violencia y sus familias sean canalizadas a este recinto, el cual contará con áreas de atención médica, trabajo social, psicología, recepción, seguridad, aula multigrado, cocina, comedor, recámaras, sala de estar, baños y regaderas. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.